Un año de cambios. Un devocional centrado en disfrutar a Dios. Escrito y narrado por Nicolás Tranchini. Día 302. El conflicto. El perdón. Parte 6. Porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre Celestial perdonará a vuestras transgresiones. Mateo 6, 14 y 15. Hay cosas que no pueden coexistir. Hay cosas que no pueden suceder de forma simultánea. Tú no puedes tener la misma mano completamente seca y mojada a la vez. Tú no puedes estar en París y en New York al mismo tiempo. Tú no puedes estar amargado con alguien y a la vez estar enamorado de Dios. Una cosa es incompatible con la otra. Nuestro texto es muy claro. No hay perdón para quien no ofrezca perdón. Es verdad. El perdón de Dios es incondicional, pero a la vez demanda condiciones. ¿Contradicción? En absoluto. Solo hace falta explicar y definir ciertos términos. Si lo piensas un momento, el perdón de Dios siempre demanda una condición. ¿Cuál? Arrepentimiento y fe. Mira Marcos 1, 15, Juan 1, 12, Hechos 2, 38, etc, etc, etc. Dios no perdona a todo el mundo. Dios perdona a aquellos que confían en Cristo. En un sentido muy real, Dios ofrece perdón incondicional a aquellas personas que cumplen con la condición de aceptar el Evangelio. Ahora bien, ¿a qué se refiere nuestro pasaje? ¿Qué quiere decir Jesús cuando afirma que el Padre no va a perdonarnos a menos que nosotros también perdonemos a otros? Pues lo que lees. Que no hay perdón para quien no ofrezca perdón. ¿Pero en qué sentido? En dos. En un sentido salvífico y en un sentido relacional. Examinemos primero el sentido salvífico. Dios no perdonará a una persona que afirme ser cristiana pero que no ofrezca evidencia de serlo. Lógicamente, una de esas evidencias es tener la capacidad de perdonar a quien lo quiere. ¿Recuerdas la diferencia entre un cristiano verdadero y un cristiano profesante? Vuelve a escuchar el día 78 si lo necesitas. Dice 1 Juan 4, 7 y 8 Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. ¿Qué dice el apóstol? Lo que lees. Si una persona afirma ser un verdadero creyente pero no tiene amor por otros entonces esa persona está auto engañada y no ha conocido verdaderamente a Dios. Clama ser cristiano pero está mostrando con sus acciones que no lo es. ¿Cree? Sí. ¿Está convertido? No. ¿Puedes verlo? Esta persona no será perdonada porque su falta de perdón hacia otros pone en evidencia que nunca fue verdaderamente regenerada. ¿Iba a la iglesia? Sí. ¿Leía la Biblia? Todos los días. ¿Ofrendaba? Quizá. Sin embargo, una experiencia dolorosa, es decir, una herida que le causó otra persona puso en evidencia que lo que perdió como resultado de esta herida dinero, salud, reputación, un ascenso o cualquier otra cosa era más valioso para ella que su relación con Cristo. Jesús nunca llegó a ser su primer amor. Su primer amor era su dinero, su salud, su reputación, su ascenso o aquello que perdió. ¿Cómo lo sabemos? Porque si Jesús hubiera sido su primer amor, aunque hubiera tardado tiempo, le hubiera costado horrores hacerlo, en algún momento de su vida habría llegado a encontrar en el amor de Cristo, el amor que necesitaba para perdonar a quien le había herido. Examinemos ahora el sentido relacional. Dios no restaurará su comunión con un cristiano verdadero que se niegue a perdonar a otra persona. ¿Qué significa esto? Demos un paso atrás para aclarar conceptos. Bíblicamente hablando, existen dos tipos de perdón. El perdón posicional y el perdón relacional. El primer tipo de perdón es el perdón legal. Este es el perdón que uno obtiene el día de su conversión. Esta clase de perdón es completamente incondicional y se recibe una vez en la vida. Al ser justificados por Cristo, Dios nos perdona de todo lo que hemos hecho o de todo lo que vayamos a hacer de una vez y para siempre. El segundo tipo de perdón es el perdón relacional. El que nos permite tener comunión con Dios y relacionarnos con Él todos los días. Este es el perdón del que habla Jesús. Como dijimos ayer, Dios se vincula con nuestro prójimo. Si te niegas a perdonar a alguien, Dios hará lo propio contigo hasta que soluciones el problema con esa persona. ¿Perderás tu salvación? No. Pero como dijimos antes, perderás la posibilidad de estar cerca de aquel cuyo valor es más grande que tu ego herido o que cualquier cosa que puedas haber perdido. Cuando guardo rencor y me niego a perdonar a otros, apago el espíritu. Me distancio de Cristo y obligo a Dios a poner en pausa el perdón relacional que nos permite vincularnos. ¿Cómo me ayudará Dios si me resisto a perdonar? Tendrá que disciplinarme. Quisiera decirte algo importante antes de que dejes de escuchar este audio. Nuestro deseo como ministerio es poder ofrecer estos audios y muchos otros recursos de forma total y completamente gratuita. ¿Sabes cómo puedes ayudarnos a que continuemos ofreciéndolo sin costo? No, no te vamos a pedir dinero. Lo que queremos que hagas es que compres cualquiera de nuestros libros y se los regales a alguien. De esta forma, estás colaborando con nuestro ministerio y nos estás ayudando a poder continuar ofreciendo iniciativas como estas. Y al mismo tiempo, estás ayudando a otra persona a disfrutar más de Cristo. Muchas gracias. 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 Gracias.